La Policía de la Provincia, como bien ya sabemos, en estas elecciones PASO 2015 ha realizado un operativo en general que tiene que ver con la seguridad externa de los establecimientos escolares, acompañando tanto al Ejército como al Gendarmería Nacional. En este sentido se ha desarmado el operativo, el cual ha iniciado con un recargo del 100% para el personal policial desde las 6 de la mañana hasta las 14 y desde las 14 hasta las 22. En este sentido, la Policía de la Provincia tiene como función principal para estas elecciones trabajar como nexo en cuanto a la comunicación, ya que la Policía de la Provincia es quien tiene personal en todo el ámbito del territorio. En cuanto al desarrollo del acto eleccionario, no se han registrado incidentes que tengan que ver con algo muy importante para el desarrollo de los comicios, pero igualmente tenemos algunas situaciones que se han presentado, como por ejemplo en el departamento Santa Rosa, allí en la localidad de Bañado Banta, un menor de 17 años de edad, un jovencito, intentó sufragar allí en la escuela número 8, pero la fiscal de esa mesa, de la mesa 498, se dio cuenta de que esta persona se encontraba con un documento que no era de este menor, así que dio aviso al personal del ejército y a su vez a la Policía de la Provincia y se procedió a la demora de este jovencito, el cual tenía domicilio en el barrio Santa Marta y intentaba votar con un documento de una persona de allí, de Bañado Banta. Otro incidente que se registró es en el departamento Belén, allí una mujer de apellido Hernández realizó una denuncia. Bueno, esta mujer durante la jornada se ha dedicado a trasladar a personas desde la puntilla hacia la ciudad de Belén, a todas aquellas personas que estén interesadas en utilizar su transporte para posteriormente sufragar allí en la ciudad de Belén. En el momento en que estaban transportando a estas personas, un automóvil, bueno, el cual todavía se está investigando, tratando de establecer quiénes fueron, se le interpuso en el camino, le arrojó una piedra y le rompió la luneta. Bueno, gracias a Dios no hubo personas lesionadas, pero se está trabajando en este hecho. Y de allí en más tenemos incidentes, en lo que tiene que ver en el área capital ya, en dos escuelas, en la escuela del 9 de julio, allí una persona causó un desorden, principalmente una discusión con una autoridad de mesa allí de esta escuela, y luego con una femenina, una mujer del ejército, también intentó agredirle. Bueno, esta persona quedó demorada y lo mismo sucedió también en la escuela número 46. Estos fueron todos los incidentes que tuvieron, que se dieron lugar en toda la provincia. Así que para lo que fue las elecciones creemos que, bueno, son muy pocos y un operativo altamente positivo por parte de la policía. Gracias. Gracias.